Comentario Político con René Delgado 8 con 54, es martes, vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. René, buenos días, ¿cómo estás? Bien, querido Pascal, saludándote a ti y al auditorio. Refiriéndome a un asunto del mismo corte del que tú acabas de referir, pero distinto. ¿Qué es el relativo? Y creo que no se ha advertido lo suficiente. A lo relativo a la postura que asumieron particularmente las ministras Loretta Ortiz, Margarita Ríos Farjad y el ministro Alberto Pérez Dayán en la Feria del Libro, donde se pronunciaron contra la idea presidencial de elegir por voto popular a ministros magistrados y jueces. Desde luego, el propio presidente ayer mismo criticó la postura adoptada por esos impartidores de justicia. Sin embargo, los asesores presidenciales mal no harían en comunicarle que su idea no está teniendo la acogida que él quisiera ni transita como lo desea, sobre todo entre conocedores y especialistas del tema. Fíjate que no me ha tocado escuchar que dio René entre muchos especialistas que aquí hemos entrevistado, que hemos leído, pues a nadie a quien le parezca una buena idea. Fuera de los seguidores o del grupo muy identificado con el presidente, yo no encuentro mucho apoyo a esa iniciativa. No, el grupo nuclear del presidente evidentemente respalda la intención, pero aquí, Pascal, el punto curioso, y quizás no llame tanto la atención, la postura de la ministra Margarita Ríos Farjad, porque aun cuando fue nombrada a propuesta del propio presidente para cumplir con esa función de ministra, siempre ha mostrado actuar con independencia y obviamente estar al servicio del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo. Creo que por eso no sorprendió su postura, como tampoco la del ministro Alberto Pérez Dayán, porque su conducta prolongada se ha pegado a los principios establecidos, y yo me atrevería a decir un tanto conservadores, y además porque su voz en la corte no tiene gran resonancia. Pero en relación con lo que tú dices, Pascal, quien llamó la atención fue la ministra Loretta Ortiz. ¿Por qué? Porque igualmente nombrada a propuesta del mandatario, siempre ha actuado conforme a los lineamientos o dictados establecidos desde Palacio Nacional. Y esta vez se asombró que se apartara de la postura presidencial y en esa medida señalara que si la popularidad expresada a través del voto determinará a quienes puedan ser ministros, magistrados o jueces, la popularidad podría terminar por normar a las resoluciones judiciales o por no decir a la justicia, cosa que sería en extremo delicado. Incluso puso un ejemplo. Pero en fin, Pascal, el punto es que desde luego se puede pensar que no falta mucho tiempo para que la iniciativa presidencial cobre forma de una propuesta de reforma constitucional. Es decir, si la idea presidencial es que la próxima legislatura lleve a cabo esa reforma antes de que él se vaya, pues esa legislatura entra el día primero de septiembre y el presidente se va el 30 de septiembre. Entonces, de aquí a septiembre del año que viene, Pascal, digo, descontando los días que restan de noviembre, no son más que nueve meses. El punto delicado, Pascal, es que más allá del muy poco tiempo que tiene para concretarla, hay muchas aduanas de índole electoral, política y legislativa que deberá transponer esa idea. Y creo que en los términos en que se está exponiendo no va a prosperar. ¿Cuáles son esas aduanas, Pascal? Bueno, pues por un lado está, desde luego, las elecciones legislativas. Por eso hablaba de una aduana electoral. Se dice fácil, pero para eso se requiere la mayoría calificada que requiere toda reforma constitucional. Yo veo difícil que Morena y sus aliados logren esa mayoría calificada. Y luego, Pascal, hay otro ingrediente donde no se ha reparado una aduana de índole política, que es la relativa a ver si la probable sucesora del mandatario, como lo puede llegar a ser Claudia Sheinbaum, en verdad está de acuerdo con esa iniciativa. ¿Por qué? Porque, digo, hasta ahorita en la idea de la disciplina y del buen comportamiento, ella se ha manifestado a favor. Pero dudo que quiera iniciar su gobierno con un problemón. Entonces, habrá que ver si llega a ser presidente electa, si estará de acuerdo o no. Y lo otro, Pascal, si la bancada de Morena y sus aliados tiene la cohesión necesaria, suponiendo sin conceder que alcanzaran la mayoría calificada, cosa que veo difícil. Sobre todo en el Senado, ¿no? Sí. Así, todos van a levantar la mano al unísono y de conjunto para aprobar esa iniciativa que está siendo cuestionada. Y luego, bueno, Pascal, naturalmente está el hecho de calibrar cuál va a ser la oposición partidista y la resistencia civil, así como de los contrapesos, para avalar o no esa reforma. Y desde esa perspectiva, Pascal, creo que así como las precandidatas presidenciales están haciendo ajustes a su estrategia, como lo vimos ayer y el fin de semana en el caso de Xochitl y Galvez. Creo que los asesores presidenciales tendrían que recalibrar si están utilizando la estrategia correcta. ¿Por qué, Pascal? Yo sí creo que requiere de una reforma el Poder Judicial. No creo que esta pase por el hecho de elegir a través del voto popular a los ministros, a los magistrados y a los jueces. Pero por quererlo mucho, se puede perderlo poco. Y ahí sí sería una pena que por una, perdón, necedad, se perdiera la posibilidad de replantear la forma de integrar particularmente el pleno de la Suprema Corte de Justicia, Pascal. Bueno, pues sí, parece una idea muy difícil de concretar y no sé si el presidente quiera pues terminar su sexenio con esa derrota en el legislativo o pues en función de que va a faltar solo un mes para que tome posesión, pues si el nuevo oficialismo quiera lo mismo. Querido René, pues te agradezco el comentario y nos escuchamos el próximo jueves. Así es, Pascal, te mando un abrazo. Gracias, gracias a René.